Me hice el muerto para que no me disparara más, el desgarrador testimonio de un sobreviviente del ataque de Orlando, podía verlo disparándoles a todos, inclusive a los que ya estaban muertos. El sobreviviente del ataque de Orlando, Florida, E.U.U., Ángel Colón, quien recibió 3 impactos de bala, describió cómo se hizo el muerto mientras Omar Mateen, el agresor, seguía disparando a las personas que permanecían en el suelo. Seis personas están en condición crítica de salud luego del ataque al club nocturno Pulse del pasado domingo, indicó el personal del hospital que los está atendiendo. El cirujano especialista en traumatismos, Michael Cheatán, dijo que no le sorprendería que la cifra de muertos, 49 en este momento, aumente. El atentado dejó 53 heridos y ha sido el más mortífero en la historia reciente de Estados Unidos. Colón, quien recibió disparos en la pierna, la mano y la cadera, le dijo a los periodistas que recordaba haber pensado, soy el siguiente, me va a matar, cuando Mateen volvió a dispararle en dirección a la cabeza. El agresor mató a una mujer que estaba justo al lado de él, relató. Colón contó que Mateen permaneció calmado mientras disparaba a las víctimas, una detrás de la otra, en diferentes áreas de la discoteca. Esta persona tuvo que haber sido despiadada, sin corazón, dijo. No sé cómo pudo hacer algo así, dijo. En silla de ruedas, agradeció al personal del hospital que, según dijo, habían estado siempre a su lado y les dijo, los amaré por siempre. El médico cirujano Michael Cheatán dijo que un número de los fallecidos tenía heridas de bala en la cabeza. Una de las personas que recibió un disparo en la cabeza se encuentra en cuidados intensivos, agregó. Otro empleado del hospital describió cómo sus colegas médicos se conmovieron hasta las lágrimas por la extensión de las lesiones. Mateen había visitado la discoteca Pulse en varias ocasiones durante los últimos tres años e interactuó con otros asistentes a través de aplicaciones móviles de citas, afirmaron testigos. Chris Callen, un artista que se presentaba en el club, le dijo al medio estadounidense New York Daily News que Mateen había estado en las instalaciones en previas oportunidades. Otro hombre, Kevin West, le dijo al diario The Washington Post que había conocido a Mateen a través de la app para citas Gay Hackley lo reconoció mientras caminaba por Pulse en la madrugada de este domingo. Recuerdo detalles, dijo West. Nunca olvido una cara. El presidente de E.ulu. Barack Obama, dijo este martes que el país acompañaba a los sobrevivientes y familiares de los fallecidos, así como a la comunidad LGBT. No están solos. Los ciudadanos estadounidenses y nuestros aliados en el mundo están con ustedes, dijo. Obama viajará a Orlando este jueves. G. Johnson, director de seguridad doméstica de E.U.U., dijo este martes que el tiroteo es un recordatorio de la necesidad de un significativo y responsable control de armas. Gracias por ver el video.